Oriente llama Oriente llama, oriente llama Bajardo con Puerto Real Se iba de mujeres lindas Nacuabo con Sudaguayo Junta Santiago y Río Blanco Y un maravilloso encanto En las playas de Macao Oriente llama, oriente llama Arriba los orientales Que nos reconocen rivales Arriba los orientales Arriba los orientales Marcelo y valeros inmortales Arriba los orientales Se iba de mujeres lindas De huevos con maizales Arriba los orientales Si el maravilloso De la confidentia cultural Oye ¡Vaya vieja! ¡A la salsa! ¡Vaya vieja! ¡A la salsa! Pero que arriba, pero que arriba, pero que arriba a los orientales ¡Arriba a los orientales! El que va para Oriente no sale ¡Arriba a los orientales! Porque yo de norte traigo la conga, de Oriente la clave ¡Arriba a los orientales! ¡Ale! ¡Oh, lo, 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 la, la, la!